Y mucho cuidado con lo que dices porque te vuelo la cabeza. No, Martínez. Pues entonces mejor no contesto. No voy a hacer que me equivoque y me mueres la cabeza. ¿Sabes una cosa, Martínez? Acabemos con esto de una buena vez y larguémonos de aquí. Si no contesta el teléfono van a venir más hombres. Es afuera. Lorena, tienes mucha razón. Los jefes de seguridad ya están llamando y seguramente van a pensar que aquí está pasando algo. Mejor vámonos. Entonces acabemos con esto de una buena vez. Espera, espera, Lorena. No vayas a cometer una locura. Y menos delante de nuestra hijita. Es que si tú vives, yo no voy a tener vida infeliz. ¿Y a qué más te da, Lorena? Ya me ganaste, ¿qué no? Mejor disfruta lo que te estoy ofreciendo, que es bastante. Es más, si quieres, también te dejo esta hacienda. ¿Cómo la ves? No le hagas caso, Lorena. Si a este desgraciado lo dejamos vivo, seguramente nos va a perseguir con su ejército de matones y nos van a matar. Pues entonces hagamos algo, que ya me estoy desesperando. Llamemos a la DEA. Es lo mejor. No, no nos van a investigar. Además, los hombres que contratesan allá afuera esperando que les pague el resto de la lana. ¿Cuánto les ofreciste? ¿Saben que tenemos a Rey? No, no lo saben. Los contraté para que me ayudaran a salvar a mi hija del secuestro. Pero si se enteran que Fernando Rey está aquí, los van a matar para ganarse la recompensa. ¡Ey, muchachos! Soy Fernando Rey. Al primero que entre acá, lo voy a rayar con harto margo. ¡Vengan de una vez! ¡Vengan, muchachos! Soy Fernando Rey. ¿Cuánto quieren, desgraciados? ¡Vénganse de una vez! ¡Déjense de venir! ¡Vamoro, muchachos! ¡Hulirta! 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 Tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. Seguramente la gente que contrató Lorena viene subiendo y los hombres se rellenen el camino. Lo que tenemos que hacer es salir de aquí cuanto antes. Yo abro. Ni se te ocurra. Nos van a llenar de plomo. ¿Quién es? Señora, queremos hablar con usted un minuto porque tenemos que irnos ya mismo. Estamos terminando algo aquí y enseguida salimos. Es que tenemos prisa. Regáleme dos minutos y ya salgo, por favor. Pero que sean dos minutos porque ya queremos irnos. Usted nos prometió que en cuanto termináramos el trabajo nos iríamos de aquí. Vea, yo vine con diez hombres y me voy nada más con seis. La familia de esta gente merece recibir algo. ¿Quién es algo? Ana Martínez, está muy alto. No tenemos opción. Amarramos una sábanas y el asunto arreglado. Voy a regar el dinero por la habitación para que se entretengan cuando entren. ¿Y ahora quién será? Espero que sean tus hombres. No. Esos hombres no se van a mover de aquí hasta que no les pague la otra mitad del dinero. Y si escucharon a Fernando Rey estar muy entusiasmados. Yo preferiría que llamáramos si éramos el paradero de Fernando Rey. Lorena, por favor, podríamos perder la recompensa, hombre. Podríamos perder la libertad, Martínez, si nos aparecemos en persona ahí. Podríamos perder la vida. La gente de Fernando Rey nos va a querer matarnos y nos entere que nosotros fuimos los causantes de su caída y de su muerte. Mi hija, tienes razón. Sí, y eso contando que los hombres que tú llevaste podrían reconocer a Fernando Rey. Es lo más probable. ¿Por qué no se olvidan del maldito de Fernando Rey por un momento? Hay que regresarnos al DF. Ya, la vida sigue. ¿Qué no te das cuenta? Ya sea en el DF, en la capital, en China, en cualquier parte del mundo, la gente de Fernando Rey nos va a estar persiguiendo, hombre. No hay testigos. Todos están muertos. ¡Sí los hay! ¡Sí los hay! Robert sabía que me iba a encontrar con Rey en la finca. ¿Le dices que los atacaron y que tú fuiste el único sobreviviente y ya? Sí, ¿cómo no? ¿Y tú crees que se va a tragar ese cuento? A lo mejor sí se la cree, pero ¿qué hacemos? Háganme caso. Vámonos al DF. A ver, a ver, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a llamar a Cárdenas, le decimos que nosotros matamos al Rey y no solamente te va a perdonar, Martínez, te va a dar protección. También en eso estaba pensando, pero vamos a hacer una cosa, vamos a escondernos. Entremos al hotel y pensamos las cosas con calma, ¿de acuerdo? Ay, por fin, una propuesta sensata. Pobres de mis amigas, ¿dónde estarán? Bueno, ¡ay, mamá! Lorena, ya pensé bien las cosas. ¿Qué decidiste? Lo primero que vamos a hacer es que te vas a comunicar con Cárdenas. Le vas a decir que yo personalmente maté a Fernando Rey y tal vez con eso les quede demostrado que tengo todo el derecho a regresar a la organización. Ahorita mismo lo hago. Ya verás, ya verás que esta vez sí me van a respetar como nunca. No tengo duda, Martínez. Lo segundo que vamos a hacer, nos vamos a comunicar con la DEA, pero vamos a pedir un agente norteamericano porque los gringos pagan mejor y negociamos con ellos. Estás brillante, Martínez. Pues claro que sí. Les vamos a entregar a Cárdenas, les vamos a entregar a Fernando Rey y tal vez podamos negociar una nueva vida en los Estados Unidos juntos, todos los tres. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Totalmente, Lorena. Totalmente, mija. ¿Y tu esposa? ¿Y tus hijos? Bueno, pues... a ellos los podemos incluir en la negociación, ¿no? Hagámoslo, Martínez. Hagámoslo. De veras, mija. ¿Te puedo hacer una pregunta, Martínez? La que tú quieras. ¿De verdad te quieres quedar conmigo? Lorena, por supuesto que sí, mija. Pero esta vez las cosas las tenemos que hacer de mi manera. En esta ocasión, mija, nos vamos a jugar el todo por el... Está bien. ¿Julieta? ¿Qué es el equipo que mis amigas lo estén? No, lo estén. ¿Es usted el señor Martínez? A sus órdenes. Le presento a mi mujer, Lorena. Mucho gusto. Me comentó el capitán Medina que usted tenía una información muy importante que quizás podría interesar. Así es, señor agente. Pero antes de que le suelte toda esta sopa, a mí me gustaría saber qué terreno estamos pisando. Sé más claro, señor Martínez. Voy a ser más claro. ¿Qué es lo que usted me puede ofrecer a cambio de que yo le entregue a uno de los narcotraficantes más importantes del país? ¿Se refiere usted a José Miguel Cárdenas o a Fernando Rey? A cualquiera de los dos. Pues, ustedes deben de saber que por cualquiera de ellos estamos ofreciendo una recompensa de cinco millones de dólares. ¿Les parece poco dinero? No, no, por ahí está bien, pero... ¿qué manos ofrece? ¿Qué quieren? Visas. Queremos vivir en los Estados Unidos con una nueva vida. Tanto mi exesposa, mis hijos, mi mujer aquí presente, su hija, bueno, y obviamente yo también. Si me entrega cualquiera de esos sujetos, puede usted contar con todo lo que me pide señor Martínez. Agente, ¿y... ¿qué pasaría si en lugar de uno entregamos a los dos juntos? Pues el mundo sería mucho mejor, mi señor. Además, ustedes recibirían diez millones de dólares. ¿Es en serio lo que me dicen? Totalmente serio, señor. Usted nada más dígame dónde quiere que le primemos el acuerdo y le entregamos al primero. Puede leerlo, pero no hay ningún problema. Yo estoy autorizado por mi gobierno para hacer este tipo de tratos. De hecho, ya lo consulté con mi embajador. No, usted no se preocupe. ¿Dónde quiere que le firme? Al final, por favor. Usted también, señorita, por favor. ¿Yo también? Al final ponen sus huellas, por favor. ¡Suscríbete al canal! Y otro de alias Cardona. Uno más. El tercero en la cúpula. De alias Titi. Ese está en Colombia. Él es el encargado de coordinar la ruta de envío de drogas de Colombia a México. ¿Sabe usted cómo llegar a la finca de Cárdenas? ¿Puede darnos las coordenadas? Puedo hacer un mapa. Proceda, por favor. Quiero que empaque está ahora mismo porque ya nos vamos. ¿A dónde? No lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? No, no lo sabemos. Lo único que te puedo decir es que entramos a un proyecto de protección de testigos. El gobierno de los Estados Unidos nos va a proteger. ¿Qué? ¿Nos vamos a ir a Estados Unidos en este momento? No sabemos cuándo. Tenemos que trasladarnos a un lugar urgentemente porque a partir de ahora, Julieta, nuestras vidas corren peligro. ¿No sabías? Pero si yo no hubiera llegado y no... ¡Te hubieran encontrado de cualquier manera! ¡Gracias!